El Señor cumple los deseos más profundos que tenemos en el corazón. Te quiero platicar en este video del hermano Cristian, que también es mi hermano de sangre, y quiero poner su historia para que nunca dejemos de confiar en el Señor cuando somos capaces de poner toda nuestra confianza en el Señor. El Señor nunca se olvida de nosotros. Cuando pareciera que no se va a realizar eso que tanto anhelábamos, el Señor siempre nos sorprende. Y sobre todo cuando lo que anhelamos es Él, el Señor nunca va a dejar de escuchar nuestras súplicas. Te invito entonces a que veas este video. Ya hace algunos años yo le pedí a mi hermano que él hiciera un video en el cual platicara sobre su conversión y sobre su vocación, porque en esos momentos él se iba a ir a la cartuja. Y él sacó este video, que lo voy a dejar aquí para no platicar tanto sobre su conversión. Fui a platicar lo que yo viví y cómo al final de su vida yo le di muchas gracias a Dios por haber sido tan misericordioso no solamente con mi familia, sino también muchísimo con mi hermano. Él, como cualquier joven, se empezó a interesar mucho en las salidas, en ir a bailar, en, no sé, tener cosas de marca, todo muy superficial. Llegó a una vida muy superficial. Viene un momento en el cual otra vez se encuentra a Dios, reconoce que todas las cosas de este mundo son tan efímeras y entonces empieza un cambio en su vida. En ese momento, en ese momento de transición, está buscando dónde puede entregarse a Dios. Lo que él más anhelaba en su corazón era entregarse a Dios. Y en este proceso, conoce a los de la cortuja, hace una experiencia. Soy la primera que lo sé. De hecho, a mi familia nadie sabía. Él no quería decírselo a nadie. Él quería esperar, pero hace un proceso en la cartuja y al final se decide entrar. De hecho, a él le faltaba un año para terminar la carrera, era un año de servicio. Y me dijo que se iba a salir y que iba a entrar a la cartuja. Yo, la verdad, siendo muy honesta, le dije que se esperara a mejor terminar la carrera, pero él deseaba con todo su corazón, y a él así me lo expresó, que quería entregarse, que quería ser solamente para Dios y que ya no quería terminar la carrera. Entonces, bueno, lo apoyé, porque así Dios se basa y se mueve. Yo tuve que ir a mi casa. Nosotras somos monjas y no podemos ir cada año ni cada vacación. De hecho, cada tres años visitamos a nuestras familias o más, pero me tocó ir a arreglar un documento que teníamos pendiente en la familia. Y en ese momento, cuando yo llego a casa, le dije a toda la familia, porque de hecho se reunieron para una comida familiar, decirles que se iba a ir a España. Entonces, se puso atrás de mí, me agarró los hombros y, bueno, les dijo a la familia que se iba a ir. De hecho, lo tomaron muy bien, lo apoyaron. Claramente, yo también lo apoyé muchísimo. Él sabía que yo iba. De hecho, estaba muy contenta de que él se decidiera a tomar esta decisión tan importante. Vino a visitarme unos días, estuvo en la basílica, y después ya estuvo con mi familia y se fue a la cartuja de Regina Cheles. Estuvo un tiempo ahí, y para desmencionar algo, vivir una vocación como una vocación de la cartuja es algo fuerte, ya que ellos son como ermitaños, viven cada quien en su celda y ya no pueden salir. Y creo que tal vez no era esa su vocación. El Abad me escribe, Don me escribe, y me dice que lo ve bien, pero que no cree que es su vocación, así que le invita a buscar algo más en España, ya que él estaba allá. Y al final de cuentas, entra a la abadía de Silos, lo reciben muy bien, pero entrando, él se empieza a sentir muy, muy mal, que en ese momento pensaron que era una gripa, y como estaba todavía lo del... Todavía se estaba escuchando apenas lo del COVID, pensaron que tal vez podía ser eso. De hecho, yo también lo pensé. Regresa a México y como nosotras estamos en la Ciudad de México, pues se queda aquí unos días, pero ya era muy diferente, ya se veía muy, muy mal, había bajado mucho de peso, se veía muy pálido, bueno, se veía realmente mal, pero nunca me imaginé que fue algo más serio. Él me comentó que él pensaba ya no regresar a España, sino encontrar algo mejor aquí en México, ya que él pensaba que el clima es el que le había afectado mucho por su enfermedad, pensaba que era el clima lo que le había hecho mal. Y regresó a casa, de hecho yo le hablo a mi familia, le digo, ¿saben qué? Cristian está muy mal, llévenlo al hospital, porque no sé qué tendrá, pero se ve muy mal. Cuando estuvo aquí unos días, es que no recuerdo si fueron tres o cuatro días que estuvo aquí, no le bajaba la temperatura, se sentía muy mal, no tenía hambre, y claro, me preocupé, pero como digo, nunca pensé que fuera algo más serio de lo que resultó ser. Ya estando en casa, le empiezo a hacer muchos análisis, y él todavía está con la esperanza de que yo en cuanto me recupere, quiero buscar en qué casa religiosa quiero entrar, quiero consagrarme a Dios, era lo único que me escribía, me mandaba mensajes, me hablaba, me mandaba mensajes de voz, diciéndome, madre, porque él se dirigía a mí como madre, madre, estérese por mí, en cuanto yo me recupere, tenga salud, me voy a entregar a Dios, es lo único que quiero, y bueno, siempre me escribía así, pero pasó muchos meses, y no descubrían qué era, no descubrían, pensaban que era cáncer, pensaban muchas cosas, sin embargo, no sabían realmente lo que era, hasta que descubrieron que tenía tuberculosis miliar, y por lo visto estaba muy avanzado, hicieron un tratamiento rápido para ir disminuyendo ese problema, pero cada día se iba poniendo más enfermo, hasta tal punto que ya no se pudo levantar de la cama, yo me acuerdo, hablé una vez, por videollamada, pidiendo permiso a la superiora, a la reverenda madre, y era muy difícil que pudiera hasta levantar el brazo, ya le costaba, estaba ya acostado, comía lo mínimo, porque no soportaba su estómago, y él me decía que, que él se había dado todo al Señor, que lo que él le pidiera, él se lo iba a entregar, que si era su salud, se lo entregaba, y que él estaba para él, entonces, escuchar esas palabras, me dio paz, y si me da sentimientos, porque verlo así, como era un joven tan alegre, tan jovial, tan animoso, y en un momento, verlo en una cama, donde ya no se podía ni levantar, con trabajo y comía, y estaba cada día más y más delgado, pues si duele, pero al mismo tiempo, le das gracias a Dios, que viviera esa enfermedad con paz, y lo viviera contento, se empieza a poner cada día más y más enfermo, hasta que lo lleven al hospital, y deciden que mejor se quede internado, porque al parecer, si estaba muy grave su situación, la madre aquí me dice, Sor Fátima, si quieres ir a visitarlo, te vamos a dar el permiso, porque como digo, no salimos a cada momento, y la verdad, yo tenía un poco de miedo, porque estaba, el COVID estaba en su punto, y tenía miedo de, si me contagio, regreso, y había todavía dos madres, que ya fallecieron, grandes, y no fallecieron de COVID, sino de otra situación, pero me daba miedo regresar, y contagiarlas, y a las hermanas, y que no salimos, pero como Dios es tan misericordioso, me contacté con una doctora, que es amiga de la comunidad, que vive en Chiapas, y él le comenté de mi hermano, me dijo que iba a investigar, para decirme cómo estaba realmente, y me dice, Sor Fátima, yo le digo, que vaya a ver a su hermano, porque está muy, muy grave, entonces, claro, que pensé, tengo que ir a verlo, si le pasa algo, me voy a sentir muy mal, de no haber ido a verlo, de no haber estado con él, con mi familia, y fui, y lo encontré en el hospital, lo encontré muy mal, realmente, ya no se podía mover, le dolía todo, estaba, como, muy inflamado, de hecho, hasta le salieron moretones, en el cuerpo, no podía levantar ya las piernas, tenías caras, y claro, que verlo así, humanamente, te duele, se lo estás ofreciendo a Dios, pero te duele, creo que, a mí me dolió más verlo, y él me vio, y me consoló, y me dijo, madre, yo le dije, que yo ya me entré todo al Señor, y soy del Señor, y lo que él quiera, yo solamente estuve una semana, pensando que lo iban a trasladar aquí a México, porque eso es lo que decían los doctores, que al final no fue así, pero, él me dijo que, que él se daba al Señor, y en ese momento, como todavía nos decían, que él podría recuperarse, me dijo, en cuanto me recupere, yo me quiero consagrar a Dios, y voy a entrar en la familia religiosa de Frisiden, es una nueva congregación que hay en Chiapas, que mi familia, quiere mucho a esa comunidad, mi hermano los visitó antes de irse a España, y le dijeron que cuando regresara, si quería entrar ahí, tenía las puertas abiertas, y esa familia religiosa, tiene como mucha devoción a la Virgen de Fátima, y me dijo mi hermano, que él quería entrar ahí, que en cuanto se recuperara, él iba a entrar ahí, y yo, pues animándolo, le dije, si vas a ver, te vas a recuperar, vas a entrar ahí, y siempre me repetía, algo que, cuando yo entré de monja, me decía, que como cada santo tiene su compañera, San Benito, con Santa Escolástica, me decía, que estábamos los dos juntos, que teníamos que ser santos juntos, y él me lo volvió a recordar, y yo también le decía, claro, vamos a ser santos juntos, vas a ver, vas a entrar, vas a hacer tus votos, Dios te va a sanar, como digo, pensamos que, que iba a, a venir aquí a México, yo me regreso, para no estar tanto tiempo, fuera de la comunidad, porque, pues también tenemos cosas que hacer, le digo a mi familia, que en cuanto, mi hermano llegara a México, yo iba a pedir permiso, para cuidarlo en el hospital, y así, pero, una amiga, muy buena, que digo, muy, tenía muy, muy bonitas amistades, mi hermano, realmente conocí a, amigas, que de verdad, hay pocas así, era una doctora, estaba aquí en México, fue a, a, a Chiapas, porque hubo un momento, en el que mi hermano dijo, que ella no quería estar al hospital, que prefería, este, irse a la casa, y ya morir allá, y yo le dije, no, como vas a estar diciendo eso, mira, no tienes, aquí te vas a recuperar en el hospital, échale ganas, no te desanimes, y bueno, un poco, con sentimientos, pues comencé a llorar, cuando le decía todo esto, y me dijo, madre, ¿por qué lloras? y, si me voy a ir al cielo, y no voy a estar solamente ahí, voy a hacer muchas cosas, pero yo le decía, no, mira, tienes que echarle muchas ganas, tú, tú vas a salir de esta, vas a ver, pero, ya Dios había decidido otra cosa para él, cuando yo estoy aquí en México, me habla la doctora, me dice, mira, yo ya revisé a tu hermano, ya revisé el expediente, y tu hermano, prácticamente, está destrozado por dentro, es mejor, que muera en tu casa, que muera, que muera con los tuyos, que muera tranquilo, la noticia me, pues sí, me, me pegó, pero al mismo tiempo, estaba tranquila, porque él sabía, que él estaba tranquilo, que estaba en paz, que se había entregado a Dios, me lo mencionaba cada rato, y, en esos momentos, tienes que darse al Señor, y decir, Señor, esto es lo que quieres, él está tranquilo, que se haga tu voluntad, claro que duele, ahorita es más fácil platicarlo, pero sí en el momento duele, porque uno es humano, porque es tu hermano, porque es el que te ha apoyado, desde el comienzo de tu vocación, pero sí, regresó a la casa, ya muy mal, necesitaba oxígeno, y, empezó a sangrar de la boca, de, las orejas, y era algo normal, la doctora nos dijo, que eso iba a pasar, pero, ese deseo, tan ardiente, que tenía de entregarse a Dios, tal vez en un momento, pensé, o pensamos, con mi familia, sí se va a entregar a Dios, pero cuando ya está en el cielo, eso que tanto anhelaba, de entregarse, y consagrarse a Dios, pues decimos, sí, lo vas a hacer en el cielo, prácticamente, pero, Dios, siempre, te sorprende, de una manera hermosa, recuerdo, que ese día, cuando murió, me hablaron, me mandaron un mensaje, y yo le dije a la madre, madre, por favor, permíteme que esté viendo, el celular, por si, me dicen alguna noticia, de mi hermano, cómo está, y así, ese día, yo tenía clase, salgo de la oración, y todo, ya desayuno, y veo el celular, y me dicen, oye, tu hermano, este, Cristian, ya está agonizando, pedí permiso, para ya no dar clases, ese día, estaba, esperando, empecé a rezar, mucho por él, y, tuve una llamada, con él, él ya no, prácticamente, ya no hablaba, solamente hacía, sonidos, y le dije, Cristian, te acuerdas, lo que prometimos, de que, íbamos a ser santos, de que, vamos a entregarnos a Dios, pues, mira, vamos a cumplir esa promesa, nos vemos en el cielo, y él me hacía, como digo, ya no, ya no hablaba, me dijeron, que el padre Spahn, que es el fundador, de esta, familia religiosa, había querido, ver a Cristian antes, para darle, el hábito, iba, a tomar los votos, en el artículo mortis, que esto quiere decir, que cuando una persona, y está muy grave, y quiere consagrarse a Dios, pueda hacer estos votos, que se lo toman, como si fuera, como si fuera su consagración, y si él, en caso de sanar, tendría que comenzar, desde la etapa, que él había, desde la etapa, que, en la que él estaba, él ya había hablado, con el padre, antes de que se pusiera, más grave, de que él iba a entrar, de que, cuando él saliera, del hospital, iba a entrar a esa comunidad, y el padre, lo había aceptado, como digo, el padre, ya lo conocía, desde antes, cuelgo, porque me dicen, es que, va a hablar el padre, y va a hablar con Cristian, y entonces, en esa llamada, que después, me la pasaron el video, el padre, le empieza a, pues empieza, a preguntarles, de sus votos, decides entregarte aquí, en esta, en esta familia, con esta comunidad, y mi hermano, hasta donde pudo, con sus fuerzas, dijo todo, con sonidos que sí, mi otro hermano, que son, gemelos, tenía sostenido, una imagen, de la Virgen María, mientras, pues, el sentimiento, está llorando, mientras mi hermano, con todo lo que está luchando, de responder, ¿no? Yo siento que, empezó a responder, desde dentro de su corazón, porque se ve que ya no podía más, y, y hasta, emite todos los votos, hace su, su consagración, se escucha, que el, el padre Spahn, le dice, mira, este, ya eres de esta familia religiosa, ya eres religioso, de esta casa, en cuanto, el mañana, yo te voy a dejar el hábito, para que lo tengas, para que te lo pongas, y, se terminó la llamada, y, minutos después de eso, mi hermano, falleció, me hablan, y me dicen, que, que murió muy tranquilo, que después de hacer sus votos, y, claro, yo, como, cualquier persona, estaba triste, ¿no? De, de mi hermano, tan joven, tenía, 31 años, pero al mismo tiempo, estaba, tan, pero tan feliz, de que al final, lo que él había deseado tanto, de consagrarse al Señor, de, de ese, eso que deseaba tanto, y enhelaba tanto en su corazón, de ser solamente para él, el Señor, minutos antes de que muriera, le permitió consagrarse a él, entonces, le di gracias a Dios enormemente, de verdad que, dejémonos sorprender por Dios, qué felicidad para mí, saber que mi hermano murió de esta manera, con tanta paz, con tanta serenidad, y que vio él cumplido, la, la, ese deseo que tenía, de verdad que, que Dios es infinitamente bueno, puede, podemos padecer, muchas situaciones difíciles, pero cuando el Señor es el, lo que te llena, cuando estás dispuestas a entregarte a él, el Señor, el Señor siempre te va a sorprender y a maravillar, porque somos sus hijos amados, porque él nos ama, porque él es inmensamente misericordioso, porque es la misericordia misma, y yo aprendí con mi hermano muchas cosas, sobre todo en la enfermedad de, de aceptarlo con paz, con amor, pero siempre confiar en el Señor, de verdad que, el Señor no tiene, límites, no le pongamos límites a Dios, porque, el Señor va más allá, de lo que podamos pensar, imaginar, lo vi con mi hermano, me alegro mucho, mucho, de que, Dios le haya permitido esto, y bueno, entonces, quería compartir este, video con ustedes, de que pongamos toda nuestra esperanza en Dios, que cuando pensamos que, lo que tanto anhelamos, ya no se va a hacer, pues, Dios, aparece, Dios está ahí, solamente que él, él ve el momento y el lugar, y si ese deseo, es bueno, y sobre todo, ese deseo es Dios, con mucho más razón, confiamos siempre en el Señor, pongamos nuestra esperanza, y todo nuestro ser en sus manos, y, puede estar seguros, de que, nunca nos veremos defraudados.